A sus 86 años, convalesciente de una gripe y aún con fiebre, el escritor jerezano José Manuel Caballero Bonal ha recibido la buena nueva del Premio Cervantes 2012, el más prestigioso de las letras hispanas. El premio me ha servido de estímulo, de alguna forma, y además, naturalmente, me enorgullece, me honra. El premio, al que ha sido perenne candidato, le ha sorprendido precisamente, corrigiendo un ensayo sobre poesía cervantina. Considera que a su edad, la creación literaria ya es pasado, con una excepción. Un poema se escribe fugazmente, llega fugazmente y se escribe en un momento. Pero ya no habrá más novelas, ni proyectos a largo plazo, ni habrá tercera parte de sus memorias. Dice que no tiene tiempo ni ganas, después de más de 60 años, como poeta, narrador y ensayista, el que todo el mundo reconoce ahora, por su personalidad y su coherencia.